Una de las presentadoras de programas de ayuda más polémicas en México es, sin duda, Laura Bozo, pues con sus fuertes comentarios y actitud altruista se ganó el odio de sus compatriotas peruanos y de muchos mexicanos. La conductora Laura Bozo regresó a la televisión, pero lo hizo dando pasos firmes en una sección del programa Hoy, donde fue invitada especial. En su participación, la peruana cocinó al lado de Fernando del Solar y compartió cientos de risas con los demás conductores, algo que presumió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 178.245 seguidores. Pese a que Laura ha sido señalada en muchas redes sociales por sus compatriotas y por los mexicanos, hace caso omiso a estos y aún muestra alegría por la vida y su trabajo. La conductora no sólo se presentó al programa Hoy para Cocinar, sino para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo libro titulado Más allá del infierno, en el que habla del conflicto que tuvo con las autoridades de su país. Laura Bozo confesó el sufrimiento que vivió al estar durante tres años en un set de televisión sin poder salir y de los problemas personales que esto le trajo, lo que impactó a los conductores de Hoy y a la audiencia.